Música Me llamo Antón Uriarte, soy geógrafo, doctor en geografía, hice una tesis sobre las lluvias en el Cantábrico, en la Universidad de Zaragoza, he sido profesor de la Universidad del País Vasco durante 30 años o así, y me he dedicado sobre todo a la investigación de climatología y de la historia del clima. Pues nada, pues que el clima ha cambiado, lo que ocurre es que algunos piensan que el clima solo cambia desde hace poco, y debido a la humanidad, y debido en concreto al CO2, al dióxido de carbono, y otros como yo creemos que el clima ha cambiado siempre, desde que la Tierra es Tierra, y que el cambio climático actual, bueno, quizás haya una pequeña influencia de la humanidad, pero que bueno, que no hay que asustarse. Pues en el siglo pasado, en el siglo XX, la temperatura global aumentó 0,7 grados, 7 décimas, pero lo hizo solo en dos periodos, entre 1910 y 1940, y entre 1975 y 1998. Y el primer periodo, 1910 y 1940, la subida fue parecida a la del segundo, y entre 1910 y 1940 la humanidad no emitía CO2 apenas, o sea que no se puede decir que aquello fuera debido a la humanidad, y en realidad no se dice, se dice que fue debido a la actividad solar, ¿no? Por otra parte, desde hace 17 años, o sea, en todo el siglo XXI no se ha calentado nada, la temperatura media global ha permanecido constante. Se considera que hay otros factores que intervienen en el clima, como la variación que experimenta el sol, la variación que experimentan las corrientes oceánicas, pues está casi comprobado que la Tierra, a pesar de lo que dicen los ecologistas, cada vez en su conjunto está más verde, cada vez hay más masa orgánica, más biomasa. Creo que eso es importante para tumbar la mentira principal, la mentira principal es pensar que el CO2 es malo, que es un gas contaminante, tóxico, cuando en realidad es un gas tan importante para la vida como el oxígeno. Bueno, pues les diría que se abrieran un poco y que no solo considerasen la posibilidad de que el pequeño calentamiento, que por otra parte no es nada catastrófico, sino más bien lo contrario, que es beneficioso para la humanidad, que se abrieran a la posibilidad de que además del dióxido de carbono hay otros muchos factores naturales que intervienen en el cambio climático, que desde el principio de la Tierra ha habido cambios climáticos, mucho antes de que la humanidad existiera. En realidad no es debido al cambio climático, ha habido siempre temporales de este tipo, y además se supone que el CO2 lo que hace es, en principio calentaría más los polos que el trópico, y entonces en principio a más CO2 habría menos contraste de temperatura y habría menos temporales. En épocas probablemente de más CO2 y más cabias en el planeta, había menos temporales en el Atlántico que hay ahora. Por ahora las predicciones no pueden ir más de una semana o así, entonces se puede calcular más o menos que una semana si va a haber una borrasca fuerte o no, pero ya más a tres semanas y eso es imposible. Esto es una lucha continua de la humanidad con el mar, de que intenta la humanidad ganarle un poquito de terreno. Gracias.